Cuando yo hablaba de la corrupción me acordaba de un artículo que leí hace tiempo en una revista americana que decía, en síntesis, venía de decir, mira, en toda sociedad hay más o menos esta división. Hay un 20% de santos, un 20% de malvados y un 60% de gente mediocre, normal, mediana, como lo queramos llamar. Entonces, hay que hacer la legislación para el 60%. Los santos no necesitan una legislación para devolver una cartera aunque no les vea nadie. Hay algunos que, por mucha legislación que pongas, tampoco hagamos las normas pensando en el hombre, la mujer, medios y no en los extremos. Cuando yo hablo de lo importante que son los procedimientos, las normas, más o menos hemos coincidido todos, pero con matices, lo que estoy pensando es en ese 60% de gente que, hombre, como decía Mark Twain, yo lo que prefiero es no tener tentaciones. O Oscar Wilde, lo resisto todo menos la tentación. Pues mejor que no haya tentaciones. Entonces, si hay una cierta transparencia, si hay un entorno en el que lo normal es que nadie roba, si hay una vigilancia pública, pues yo estoy en el 60%. Ya digo, el 20% y el otro 20% no requieren ninguna norma, ningún incentivo, da igual. A eso es a lo que me refiero. La manera de ganar el 60% son los procedimientos. El 20% no hay nada que hacer en un sentido o en otro. Entonces, es interesante cuando habéis hablado del recruiting, cómo captar gente para eso. Sí, los nombramientos, ¿no? Desde los jueces hasta los cargos públicos de todo tipo y tal. Es que, perdonad, pero no me habéis dado la razón. Aparentando que me criticáis, me habéis dado la razón. En el sentido de, lo importante es, ¿qué dice la norma? O sea, ¿cuáles son los procedimientos en virtud de los cuales? No, es que tengo aquí un juez buenísimo. No, ya, me da igual que sea un juez. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? El cauce por el que llega. Porque si me llega por un acuerdo entre dos partidos políticos que representan el 50% y que antes de que se elija ya han decidido quién va a ser elegido, pues es que el procedimiento está mal. Ese juez, bueno, con esa razón de ese juez tampoco es muy bueno, pero ¿podría ser muy bueno? Pero lo importante es que la norma, que el cauce, que el procedimiento esté bien. Y otra cosa que quería decir sobre el tema que decías tú de lo de la consulta, los toros o metro. Vivimos en una sociedad que ya se ha horizontalizado mucho. Eso significa que la gente quiere participar más, que en principio, en principio, la gente quiere participar más, quiere ser informada, quiere tomar más decisiones. Esto tiene dos pequeños problemas que hay que resolver. Primero, teóricos y prácticos. Primero, cuando abrimos procesos de participación, del estilo que sea, nunca sabemos cómo van a terminar. Y si no, no serían buenos procesos. Hay un ejemplo que es magnífico, que es cuando las autoridades de la Ile de París deciden que hay que hacer un tercer aeropuerto en París, abren un proceso participativo para preguntar a la gente dónde quiere que esté localizado el tercer aeropuerto de París. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Que la gente dijo que no quería un tercer aeropuerto. O sea, cambiaron la pregunta. No nos interesa la pregunta. La pregunta está mal planteada, vinieron a decir. Entonces, que sepa uno que estos son, si realmente estamos en una democracia, son procesos abiertos donde nos pueden decir oye, ¿y por qué tan pocos toros? A lo mejor tendría que haber más toros. ¿Y por qué no hay un encierro en Donostia? No sé, podrían decir cualquier cosa a la gente. O sea, y eso es muy bueno. Es que la democracia es no solamente dar respuestas a las preguntas que la autoridad plantea, sino también correr el riesgo de que la gente nos diga que es que esas preguntas no son las correctas. Hay otro asunto que no me resisto a decir, y se la consta me callo, que es, bueno, entonces, ¿qué justificación tiene la política? Porque, claro, podríamos decir, entonces lo que hay que hacer es simplemente abramos esto a procesos en los que la gente decida y todo, o sea, y abramos páginas digitales. Mi respuesta a esto, dentro de que es un dilema y es un asunto complicado, es hacerse la siguiente pregunta. Vamos a procesos de desintermediación en general, ¿no? Cada vez menos mediaciones y eso parece democratizador y bueno, vale. La pregunta sería, ¿cuánta mediación es necesaria? Por tanto, diseño, función de los políticos, organización del asunto y tal, para que haya reales condiciones de igualdad. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, digo, ¿se va a votar por Internet esto? Sabemos ya que en Internet van a votar, hay una brecha digital. Sabemos que suelen ser más activos los varones, que suelen ser más activos las clases medias altas. Entonces, la única justificación, la radical justificación de la mediación política es corregir esa desigualdad. Y solo en esa medida tiene una justificación el sistema político, ¿no? Yo me dedico a corregir lo que dejado espontáneamente privilegiaría, de hecho, a unos frente a otros. Yo me gustaría comentar dos cuestiones. Una que incide un poquito en esto de la idea de las personas y otra que suscitaba Juanjo sobre la Constitución, sobre en qué medida una norma es o no, y retocar esa norma, es o no la solución para un buen gobierno. Con lo de las personas, yo creo que las personas son clave en el buen gobierno en al menos tres momentos. Uno es el de selección o reclutamiento, otro es el de ejercicio de la competencia o la responsabilidad que asuman y otro es el de la salida de esas personas. Y a mí me parece clave el primero y el último. Y confío en la inteligencia del sistema para que el funcionamiento de esa persona no deteriore la calidad del gobierno si el sistema es inteligente y hay procedimientos suficientemente bien articulados para vigilar, por así decir, el comportamiento de esa persona en el marco de la organización. Pensemos en un funcionario si es la cuestión o pensemos en un ministro en el desarrollo del puesto o pensemos en un diputado foral. Hay dos momentos estratégicos que es la entrada al sistema y la salida. Y en la entrada podemos discutir aquí si los procesos de selección, por ejemplo, en órganos de representación política, pues tienen que tener un elemento de control o mediación por parte de los partidos, si eso ha estado degradado y el resultado ha sido más o menos favorable o desfavorable, si eso nos invita a hacer una especie de enmienda a totalidad a los partidos, por supuesto, tesis que yo no comparto, etcétera, etcétera. Pero yo no querría detenerme ahí. Un campo magnífico es el tema de los jueces porque esto nos llevaría a una reflexión de cómo a veces los procedimientos de selección se quedan obsoletos y el procedimiento puede formalmente ser perfecto, un sistema de selección conforme al criterio de mérito y capacidad, ahí no hay debate, pero en el caso de los jueces con un programa que ya no responde a toda la lógica del marco jurídico que luego hay que aplicar y resolver para resolver los problemas actuales porque vivimos en sistemas jurídicos interdependientes e interconectados y de nada tiene servir, de nada tiene, no tiene sentido memorizar solo y exclusivamente el ordenamiento jurídico nacional cuando vas a tener que operar en un sistema interdependiente con otros ordenamientos jurídicos a los que hay que dar entrada, pero también con jurisprudencia de tribunales internacionales que hay que considerar y de hecho algunos de los fallos entendidos como tales en el último tiempo son pronunciamientos de tribunales nacionales que simplemente ignoran por falta de conocimiento los pronunciamientos que ya existen y son estándar en términos de calidad de calidad democrática, por ejemplo, del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no me quiero alejar tanto de un caso tan específico como el de jueces y por cierto, en todo caso, esto provoca un deterioro de la confianza en el sistema que en principio era un sistema inteligente, porque era un sistema con procedimientos bastante depurados que hay que actualizar y que hay que acomodar a los nuevos desafíos, pero me interesa mucho centrarme en el punto de la salida de las personas del sistema, porque yo creo que conecta con la idea de virtud pública que señalaba Daniel y también Juanjo. Y fíjense, yo creo que exigir un comportamiento virtuoso a las personas y conectarlo con la idea de buen gobierno es compatible con poner el énfasis en la importancia de los sistemas inteligentes, porque a la hora de expulsar del sistema democrático a personas que han podido ser reclutadas de una manera y controladas en su procedimiento por el propio sistema, yo creo que ahí sí que hay una referencia que se construye socialmente en términos de salvo que nos encontremos con situaciones de vulneración del código penal, que entonces está claro y expulsamos a esa persona porque contraría el principio de legalidad y ha perdido una presunción de inocencia, pero tengamos claro que para llegar a esa fase tenemos que agotar en términos temporales procesos larguísimos que los ciudadanos se inquietan porque pero todavía sigue en el puesto y a pesar de eso ha habido una fase de instrucción de procedimiento judicial contra él, incluso la apertura de un juicio oral e incluso una sentencia que por cierto no es firme y hay que recurrir, podemos estar hablando de años y para que eso no ocurra el buen gobierno tiene que alejarse de ese principio de perdida de la inocencia y aproximarse a otro elemento que es el de la decencia. tú puedes salir del sistema te podemos expulsar del sistema aunque seas inocente aunque no haya robado pero has conculcado otro estándar que es el que socialmente hemos decidido que era el que construía esa especie de honorabilidad de virtud pública que es el exigente para las personas que asumen una responsabilidad esa virtud pública pues dependerá para un funcionario no tiene por qué ser que sea honorable un funcionario con acomodarse a la legalidad es suficiente puede ser un canalla pero si no comete ningún tipo de falta a la legalidad vigente puede permanecer en el sistema el sistema ya vigilará su comportamiento pero si es un diputado el estándar no puede ser el del comportamiento de la legalidad el estándar tiene que ser más exigente y ahí podemos señalar si y esto es un consenso social es la sociedad la que decidimos dónde está nuestro estándar de virtud pública que le exigimos a unas personas que participan en el sistema político y que hace buen que hace incrementar las dosis de buen gobierno en esa organización pensemos en el gobierno y ahí podemos decidir que un ministro por ejemplo no pueda tener una sociedad que gestione su patrimonio es ilegal no tiene por qué serlo aquí habría matices pero en principio no tiene por qué serlo pero si la sociedad decide que ese no es el sistema que ese no es el estándar pues eso condicionará la entrada y desde luego la salida si ya ha entrado del sistema y ahí sí que yo creo que hay que apelar a la idea de virtud pública de estándar de honorabilidad que lo acordamos socialmente y que cambia fíjense solo hace cuatro años dónde estaba nuestro estándar de virtud pública cómo era el mecanismo de salida en términos de rango ministerial y cómo es el de hoy y el sistema inteligente o no es el mismo pero ha cambiado lo que la sociedad percibe como ese comportamiento que acomodado la ley aún así tú tienes que tener para poder estar disfrutando y cargando por así decir con la tarea de un rango ministerial y la segunda cuestión que señalaba Juanjo yo creo que el debate en términos de constitución que planteabas de si la reforma de la constitución nos resuelve los problemas o no y a veces puede ser ingenuo confiar de un punto casi desmesudado en esa idea taumatúrgica de que cambiamos la constitución y ya todo mejora en términos de buen gobierno yo creo que nos lleva a una reflexión más general que entronca con la idea de legitimidad la reforma de la constitución como la reforma del estatuto de autonomía como la reforma del estatuto de la comunidad de propietarios o como la reforma de unos estatutos de una asociación en definitiva la reforma de la norma que regula las reglas de convivencia de la organización de la que se trate sí o sí hay que abordarla con independencia de si la reforma por sí sola vaya o no a resolver los problemas de gestión ordinaria cuando problemas de gestión ordinaria pero es que si hay un cuestionamiento en términos de legitimidad es que tenemos que abordar esa reforma para estar de acuerdo en que las normas que nos dotemos gozan de nuestra legitimidad y confianza y ya eso no lo discutimos ahora eso por sí solo no va a resolvernos ni el paro ni va a resolver por supuesto el crecimiento industrial de una región ni va a hacernos un país más emprendedor pero si hay discusión en términos de legitimidad hay que abordar esos problemas en esa clave y no hay otra más que en términos de pacto de convivencia pacto constitucional pacto estatutario lo que sea esas dos cuestiones quería comentar si me permitís cierro no vengo con esta obsesión pero citas legitimidad y citas pacto y hace dos semanas invitamos a Miguel R. Miñón a un simposio sobre el autogobierno y en una conversación privada que luego la trasladó al debate público por lo tanto la puedo comentar recordábamos un encuentro en el año 91 en la Magdalena entre julio González Campos Miguel R. Miñón y Peces Barba en el que Peces Barba se arrogaba la autoría de por qué la monarquía española llegó a instaurarse democráticamente en la nueva constitución sin un referéndum ad hoc sobre monarquía república como tuvieron italianos o portugueses después de sendas dictaduras igual que nosotros nos contaba él yo iba de cuarto de la fila porque mi maestro González Campos estaba dando un curso yo estaba haciendo la tesis doctoral y tengo aquel recuerdo en la mente que se lo cité a él tomando un café antes de ir al simposio y le dio por evocarlo luego allí seguramente porque tenía alguna cuita pendiente con Peces Barba porque dijo que no era del todo cierto que él fuera el causante de lo que ahora voy a tratar de comentar como anécdota de legitimidad decía que el ahora abdicado rey Juan Carlos le planteó a Peces Barba la falta de legitimidad democrática que podía llegar a tener que no hubiera un referéndum específico ad hoc respecto a la forma organización constitucional del Estado cuando veníamos de un golpe de Estado y un régimen que había instaurado una forma de organización estatal distinta y que en qué medida se juzgaba o no por parte de Peces Barba que él decía que hacía una suerte de tutor preconstitucional en ese campo eso es lo que no estaba de acuerdo Herrero de Miñón que le contestó y eso es lo que quería llegar mira seguramente ganaríamos ese referéndum porque la gente está deseando cambiar el paso y se podrá llevar adelante pero si el pueblo vota una vez reclamará votar históricamente otra vez por ejemplo cuando ha abdicado él recientemente metamos todo en el mismo PAC la gente va a votar que sí a la Constitución votando que sí a la Constitución vota que sí a la monarquía eso es legitimidad democrática o no es o son unas decisiones de alguien que consciente de lo que podía haber hace un planteamiento están en lugar oportuno para bueno llamémosle como sea pero no es legitimidad desde ese punto de vista yo quiero decir que sacralizamos en exceso la legalidad que proviene de un pacto político previo como las elecciones andaluzas las primeras para convertirse en comunidad histórica ¿no? Almería no superó la legislación que preveía la ley orgánica del referéndum y dijimos pues donde senadores y diputados dicen A el pueblo almeriense dice B pero prima A sobre B y aplicamos retroactivamente una legalidad sobrevenida por un pacto político al Partido Socialista le venía bien y UCD no tenía capacidad para frenar eso eso es vulnerar una ley orgánica tan seria como la del referéndum y no debemos de monopolizar en eso el debate pero porque además la democracia directa tiene muchos engaños aunque yo creo que es necesaria para hacer la democracia representativa más representativa que es lo que yo quería trasladar yo creo que cualquier campaña pro elección vale menos que por ejemplo instaurar listas semiabiertas en las elecciones que vamos a tener en mayo preciosas en las europeas forales y locales yo ya no soy de una tribu de un partido político incluso creo que hay políticos y políticas a los que les pesa la sigla del partido en el que van y a la inversa políticos que se adhieren a la sigla y van ahí en listas cerradas al embudo me encantaría una prueba una prueba real democrática para ver en qué medida primero incentivaríamos muchísimo más el voto ciudadano el compromiso preelectoral y el compromiso al día de las elecciones donde seguramente demostraríamos que no somos tribus bajo unas siglas y que me puede parecer muy bien las posiciones de esta persona que no pertenece al partido que habitualmente voto en esta cuestión no hay ninguna hablamos de audacia conceptual no hay ninguna ningún planteamiento a nivel europeo lo conoce Daniel mucho mejor que nosotros fracasa cualquier intento de dar alas a una democracia transnacional y ahí sería suficiente con eso como también la evidencia de que yo creo que han fallado todos los sistemas de control es decir la crisis de la democracia es la crisis de un modelo de gobierno que está gobernado por los partidos políticos que está colonizado por los partidos políticos y que son el amianto real de una ausencia de democratización en todo yo apuntaba interdependencia del poder judicial independencia del banco central independencia de organismos reguladores transparencia limitación de mandatos apertura de los partidos políticos listas semiabiertas sin contrapesos tenemos una democracia de baja calidad y con una democracia de baja calidad aunque pongamos instrumentos buenistas desde el punto de vista regulatorio el código penal ya hemos visto que no sirve para medir la calidad de una democracia vamos a intentar mecanismos democráticos para intentar revertir esa distancia entre la ciudadanía y la democracia no hay ningún intento y cuando se intenta hacer algo en Europa son los estados los que dicen no